¿Qué tal amigos de Gasosando? El video de hoy trata de las subastas por internet. ¿Son o no son un fraude? Vamos a descubrirlo. Quédense con nosotros. Bueno, miren, la verdad es que hay muchas páginas de internet donde realmente sí hay muchas estafas. Sería el 99.9% me imagino en cuanto a subastas. Hay otras páginas que tienen el compromiso de subastarlo porque la página no se encarga de la subasta, es decir, no pone la subasta. La pone en particulares. Y si el particular no cumple con la subasta, lo sancionan. Sin embargo, hay otras páginas donde ellos manipulan toda la subasta, manipulan toda la página, y realmente no sabes si es verdad, pero lo que sí vamos a descubrir es si es o no es una estafa. Digo, no sabes si es verdad quién se lo ganó. ¿Verdad? Si es que alguien se lo ganó. ¿Y a qué precio? Vamos a poner de ejemplo en este video una página llamada... Que me llamó mucho la atención porque aparece en muchísimos lugares, que aparece como publicidad, paga mucha publicidad. Esta página de internet lo que hace es que pone... Pues, tablets, teléfonos celulares, todo, hasta motocicletas en subasta, en subasta. Estuve investigando y una subasta, yo nunca he estado en una, he visto en la televisión, en las películas, Pero en una subasta, te cobran por entrar a la subasta. Compres o no compres nada. Por el simple hecho de estar en la subasta ya estás pagando, ¿verdad? Las subastas reales. Pero, pues esa es tu decisión si quieres o no quieres entrar. A ver qué es lo que puedes encontrar y si es que puedes ganar alguna puja, ¿verdad? Así le llaman al estar, pues, pagando el precio que va elevándose cada vez que mueves un dedo, que haces alguna seña. Estás pujando, que se escucha medio raro. Bueno, así se le llama. Y, si ganas la subasta, obviamente, pues, vas a llevarte el artículo que quieras. Más sin embargo, en las subastas reales, el precio se puede elevar muchísimo. Pero si tú quieres el artículo, lo vas a tener que pagar. Sobre todo, en las subastas de arte, de artículos antiguos, es donde se eleva mucho. Artículos de algún artista, pues, la X, ¿verdad? Pero, lo curioso, en esta página de internet, que no voy a decir el nombre, porque luego hay quejas o algo. Pero tú puedes descubrir cualquier página de estas. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo eliminé, porque no quiero que este video me lo vayan a censurar por algún hombre que diga yo de alguna página. Pero bueno. Esta página, la primer pregunta que hago yo, porque, te repito, ponen cosas en venta, en subasta, mejor dicho. Y es increíble que digan, ganó la subasta por 20, 30 pesos, 300 pesos, se llevó una laptop por 300 pesos. Oye, por favor. O sea, eso es una mentira total, ¿verdad? Pero vamos al meollo del asunto. La primera pregunta que hice yo en esta página de internet. Si yo gano la subasta, ¿qué pasa con mis puntos? Mis puntos, quiero, me refiero a el dinero. Porque en esta página de internet que me estoy refiriendo, tú tienes que comprar puntos, ¿verdad? Para poder subastar. Fíjense, qué inteligencia de esta página. Porque esos puntos, tú los puedes comprar por varias formas de pago, ¿verdad? Tarjetas de crédito, tarjetas en tiendas, departamentales. Es que no quiero decir nombres, porque no quiero que me censuren este video. Pero bueno, ya saben las formas de pago por internet, ¿verdad? Y tú lo que haces es que compras tus puntos. Al hacer el cambio, el intercambio, la tarjeta de crédito, como vayas a pagar, ellos te entregan tus puntos. Y ahí ya se está cerrando la venta. Ahí tú ya no puedes hacer nada. Tú lo que pagaste son unos puntos. Ahora, te vas a la página de internet y ahí es donde tú vas a pagar con tus puntos. Esos puntos que compraste con cash, con dinero, en efectivo, ¿verdad? Que vamos a llamarle, podrían ser fichas, en el caso del pócar y de las cartas y de los juegos de azar, ¿no? De los casinos. Bueno, vas, ves un producto que te agrave, estás viendo la puja, estás viendo cuánto llevan, ¿verdad? Si el artículo vale mil pesos y van en diez, veinte pesos, dices, está bien, ¿no? Yo quiero, yo quiero pujar y vas pujando. Bueno, si quieres, si eres de los más inteligentes y te esperas a que pase más tiempo para que el tiempo, valga la redundancia, que tiene de espera o más bien dicho, para que se termine la subasta, te vas a ir para ver si te conviene o no, ¿no? Hasta el final. O sea, que quedan diez minutos, veinte minutos, cinco minutos, bueno. Esa fue mi pregunta. ¿Qué pasa con los puntos? ¿Los recupero o los pierdo? Gracias de antemano por su respuesta, bueno. Ellos informaron. Hola, ¿qué tal? Si pierdes la subasta y no quieres perder tus créditos, estás hablando de los puntos, los créditos, tenemos la opción de comprar ahora. O sea, si te aparece una opción en el artículo que si no ganaste la subasta, tú le puedes poner compro ahora. ¡Cachachachán! Nada más que al precio que ellos te lo están vendiendo. Y así, dice, en la que puedes comprar el producto a precio de tienda y al costo, con los créditos que utilizaste en la subasta, se te restarán al final. O sea, sé que si tú metiste en la subasta veinte, treinta puntos, los convierten a dinero y eso te lo rebajan del precio final. ¡Ojo! Estás comprando un artículo al precio que ellos quieren si no ganaste la subasta. ¿Y qué pasa si no quieres comprar el artículo? ¡Cachachachán! Bueno. Segunda pregunta. Dice, yo pregunté, si no lo compro, ¿sí pierdo mi dinero? Otra pregunta. ¿Cómo le hago si me quiero dar de baja? Gracias de antemano. Ya estoy viendo que esa página no me late. ¿Verdad? Bueno. Me contestan, si no usas la opción de comprar ahora, pierdes los créditos utilizados en la subasta. ¿Por qué? Gasosando Segunda temporada Comenta Like video y Suscríbete ¡Ya cállese!